Hola amigo y bienvenido a este canal. Mi nombre es Miguel y en esta nueva publicación vamos a sustituir un interruptor bien por razones decorativa o funcional. No le viste ninguna complicación. Hay que seguir una norma básica eléctrica que ha de cumplirse rigurosamente para evitar descargas eléctricas de cierta gravedad. Los interruptores se han convertido en un accesorio de decoración donde hay muchísima variedad de colores, diseños y forma. Estos mecanismos lo puedes cambiar lo puede cambiar bien un profesional o lo puede cambiar uno mismo. Este vídeo en concreto está enfocado para todas aquellas personas que o tienen miedo a manipular lo que es cualquier dispositivo eléctrico o bien aquellas personas que no tengan ninguna idea o ninguna noción de electricidad. Para ello tenemos que seguir unas normas eléctricas, unas normas de prevención para evitar sobre todo descargas eléctricas de cierta gravedad. Para ello vamos a seguir unos pasos, os lo voy a indicar para que si eres una persona que ha tenido o bien experiencia en ese sentido y que le tienes un temor tremendo a la hora de manipular cualquier cosa o tu conocimiento de electricidad es totalmente nulo, pues con estas pausas, con estas pautas, perdón, te voy a te voy a enseñar cómo podemos cambiar cualquier dispositivo eléctrico, ¿vale? Bueno, lo primero a la hora de cambiar un interruptor tenemos que saber qué es lo que queremos cambiar, si es un interruptor o un conmutador. ¿Cómo lo averiguamos? Sin destaparlo. Para ello lo único que tenemos que hacer es saber si desde ese punto que nosotros accionamos se enciende y se apaga solamente esa luz o si hay algún otro punto donde lo podemos hacer exactamente lo mismo. Si no es así, si solamente lo podemos hacer desde un punto, encender y apagar, lo que necesitamos es un interruptor. Si por el caso contrario se puede apagar y encender desde dos puntos totalmente distinto, lo que necesitamos son interruptores conmutados o conmutadores. Un interruptor es un interruptor es un mecanismo que corta la corriente. Es muy sencillito, tiene dos hilos. Uno que está pintado aquí de rojo, que es la entrada de la fase, y la otra tecla, que es esta, que es una pestaña de presión, es el otro hilo. Son dos hilos nada más. Tienen aquí unos orificios de entrada. Este, por ejemplo, lo tiene de esta forma. Vemos que aunque tenga muchas más teclas, estas teclas están inservibles porque ya fábrica te hace este mismo dispositivo para un conmutador o para un mecanismo de cruzamiento. En este caso, aprovecha la misma carcasa, lo único que queda inservible son estas pestañas. Tenemos esta de aquí, que si se ve, está un poquito, sobresale sobre las demás. Esta de aquí y esta de aquí. Es entrada y salida. Y a la hora de conectar hacemos lo mismo. Presionamos. No hace falta presionar, pero muchas veces si el hilo es, si el cable es multihilo, que no es un hilo rígido, pues nos va a costar mucho más. Con lo cual, apretamos y metemos en el primer orificio, el primero o el segundo. Cualquiera de ellos le vale. Y de esta forma, exactamente lo mismo. Una vez que lo tengamos ya puesto, simplemente es colocarlo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para colocar esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir, para conectar o para colocar un interruptor? Lo primero que tenemos que hacer es ir al cuadro eléctrico. Y en el cuadro eléctrico vamos a tener una serie de magneto térmico diferencial y un interruptor general. ¿Cómo puedo saber yo cuál es de uno y cuál es de otro? Si tu conocimiento de electricidad es nulo, no lo puedes saber y son muchísimas las personas. Para eso tiene que ser una persona que sea un profesional y sabe cuál es el que tiene que bajar y cuál es el que corresponde a la iluminación. Como nosotros no lo sabemos, vamos a bajar el diferencial, que es el que tiene una teclita de reseteado, lo vamos a bajar y el que está justamente al lado también. Bueno, ¿y si está en el lado contrario? Porque hay veces que la normativa uno se la pasa por el forro de los pantalones. Bueno, pues mira, para tu mayor seguridad y para que tengas plena confianza de que puedas instalar sin que te dé ningún tipo de descarga, yo te aconsejo siempre que lo bajes todo. Uno a uno lo bajas todo. Ya sabes que en tu casa se va a quedar sin luz. Ya te quedas más tranquilo. Ya puedes manipular y puedes cambiar el interruptor. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ir al trabajo de cambiar este interruptor. Ya verás que es muy fácil y que siguiendo estos pasos va a ser pan comido. Para sustituir cualquiera de estos elementos, bien sea un enchufe, un interruptor o un conmutador, vamos a necesitar el material, también vamos a necesitar un buscapolo, un destornillador, un cútex, alicate de corte, tijeras y en muchos casos sí que os aconsejo también un tester. A la hora de cambiar un interruptor, ¿eh? Vamos, tenemos que tener en cuenta, en este caso, sea por decoración o sea por funcionalidad, si hay que sustituirlo, se sustituye, si se rompe no va a pasar nada, pero voy a decir un par de truquillos que lo puedes poner en la práctica. Si son interruptores como este, que son del 90-92, que llevan un marco algo pronunciado, ¿eh? Normalmente hay que quitar primero lo que es el embellecedor, ¿vale? Y luego lo que es el marco. En los actuales, en los actuales simplemente le metemos un destornillador y quitamos el marco. Ahora, una cosa principal que tenemos que hacer, sobre todo en estos casos y que se me ha olvidado comentártelo antes. A partir de que hayamos desconectado la corriente eléctrica, sabemos que para efectuar estos cambios necesitamos que, sobre todo, lo hagamos cuando tengamos luz de día para que se pueda ver perfectamente y no hacerlo en plena noche porque no va a surgir muchas complicaciones y para qué trabajar complicándonos la vida cuando lo podemos hacer durante el día. Otra cosa. Si son mecanismos que llevan ya mucho tiempo puestos en casa, lo más probable es que hayamos pintado la pared varias veces. Si lo intentamos quitar con un destornillador, lo más probable y casi con toda seguridad es que se nos desconche la pintura, se nos rompa por aquí la pintura. Para eso necesitamos el cutés. Con el cutés lo que hacemos es simplemente marcar por aquí abajo para separar y por aquí arriba, si se fijan, también lo que hacemos es cortar un poquito la pinturita por ahí. Y por este lado, exactamente igual. Cogemos. Y cogemos. Ya ves que ya está suelto de la pintura. Ahora ya, si vamos a proceder a quitar. Un poquito, hacemos un poquito de palanca y ya sale a presión, porque esto va a presión con esto. Luego, no sé si lo veis, desde este punto tenemos dos tornillos que se aflojan. Estos son unos tornillos que llevan unas pestañas, unas garras que se abren a la hora de apretar. Una vez que ya lo tengamos, si se fijan, tenemos, este como es antiguo, lo tenemos con dos tornillos. En los actuales van a presión. Aflojamos. Y quitamos el otro. A la hora de conectar, tenemos que tener en cuenta que el cable de fase es este, el negro. ¿Vale? Una forma de saberlo es con un buscapolo. Una vez desmontado, vamos a colocar un nuevo interruptor. Para ello, nos fijamos que la tecla roja es la entrada de corriente, que en este caso corresponde al negro. Simplemente introducimos en el agujero y la otra en la parte de abajo. Esta sería la posición. Pero aquí nos está indicando que esto tiene que estar en la parte de arriba. Con lo cual, esto iría de esta forma. En este otro, aquí nos indica la L. L, que es de línea. Con lo cual, línea iría aquí. Y la otra sería la salida. Exactamente lo mismo. El método es exactamente lo mismo. Y solamente es colocarlo. Y por último, si fuera un conmutador, tendríamos esta dos flechas nos está indicando salida. Y esta nos está indicando entrada. Lo vemos de esta forma mejor. Esta flecha nos indica entrada. Y esta. Y esta salida. Con lo cual, la entrada sería el hilo negro. Y luego, los dos marrones serían el resto. Aquí no importa que vaya a un sitio o a otro. A un lado y el otro hilo ahí. Iría de esta forma. Ahora simplemente es posicionarlo. Colocamos el embellecedor. Aquí tenemos una marquita. Simplemente esta va a la parte de abajo. Esto iría así. Y ahora esto simplemente. Y listo. Bueno amigo, esto ha llegado al final. Espero que te haya gustado este vídeo. Si no te ha gustado, como si te ha gustado, me gustaría saber tu opinión. Házmelo saber porque esto me sirve muchísimo para tomar próximas decisiones o futuras decisiones. Pero siempre de buen rollo. Ojo, ¿eh? Bueno, es una broma. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal que es totalmente gratis. Que tiene más de 65 vídeos ya publicados. Que son vídeos muy útiles. Y algo muy importante. Activa la campana para que no te pierdas ninguna de las próximas publicaciones. Un saludo y nos vemos en la próxima publicación. Chao.